¿Qué carallo pasa? Bueno, miren ustedes, solo echamos de menos el retrato de Clint Eastwood que había en esa pared. Todo lo demás es mucho mejor hoy. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Entonces, pues Ayatora se convirtió en número uno y después el resto de las canciones. ¡Cabrones! 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 Vosotros antes teníais un cantante Que era otro, quiero decir, otro cantante Germán, que ahora se ha dejado Y se ha ido con los golpes bajos ¿Y qué tal os ha sentado la marcha de Germán? Bueno, al principio nos ha costado mucho Porque Germán canta muy bien Pero bueno, hemos ido tirando Porque nos apetecía seguir y hemos seguido ¿Qué más queréis, joder, qué más queréis? La historia era que Alberto Torrado tocaba el bajo Y yo la batería Miguel Costas tocaba la guitarra Y había que meter un cantante Y el cantante era Coco O sea, Germán Copini Que era de Coco y los 1500 Y pues nada, ahí le metimos a cantar Las barbaridades que hacíamos y tal Todo esto aderezado con que Reisa nos dejó un local Que era el garaje de su padre Que tenía una distribuidora de bebidas Y nos bebíamos el champán y el vino Y esas cosas que era la historia Bueno, ya para acabar Miñaterra Galega Esto es Sweet Home Alabama ¡Sweet Home Alabama! ¡Viva Lidin Skinny! La música sureña no muere A una isla del Caribe He tenido que emigrar Hablando de camarero Lejos, lejos de mi hogar Lejos de mi hogar Invade la gorriña El dolor de mi hogar Cuando suena la muñeca El llanto empieza a brotar El llanto empieza a brotar Miñaterra Galega Es duro estar lejos de ti El dolor de mi hogar El dolor de mi hogar El dolor de mi hogar Estábamos tocando en el instituto Y claro, Soto se fue a la mili Y entonces, claro, como no teníamos un solista de blues Pues entonces decidimos hacer un grupo de pop Pero rock, pop y tal pero en realidad lo de los Ramones es mentira porque al final copiábamos más a los Llamo, a los Cure que otra cosa. Llamo, a los Cure que otra cosa. Castilla y León. Como siempre, gracias por su atención. Castilla y León. Castilla y León. Los cineastro total se les conoce más, más que nada porque forman parte de esa gran movida gallega que ha inundado, ha inundado de música todos los ambientes rockeros en España. Demoledores, irónicos, divertidos, de todos se les ha llamado y ellos siguen cantando y triunfando allá donde van. Esto era un grupo de punk. Antes de que yo me fuera a la mili habíamos hecho aquella historia del sexto de blues y cuando yo estaba en la mili decidieron hacer un grupo de punk y lo hicieron sin mí. Y era lo que tenían que hacer, estaba de puta madre. El sasmo era un local de jazz que tomaron al asalto siniestro y entonces se reconvirtió y fue así como el local de la movida de Vigo. Y bueno, pues tocábamos todos ahí. Luego entre yo, eran tres, pasamos a un cuarteto, que es una formación la que vale, la buena. Entré tocando los teclados, que era lo que realmente hacía bien, con una mano y luego tuve que tocar la guitarra. Grabamos el Bailare, Bailare sobre tu tumba. Bailare sobre tu tumba. ¡Hop, txurua, hop, txurua! Ibai dare sobre lutua ¡Hop, txurua, hop, txurua! ¡Saltó aquí! ¡Hop, txurua! ¡Hop, txurua! ¡Hop, txurua, hop, txurua! Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platillos Te trepanaré con mi órgano jago ¿Qué parades tanto de Vigo en las buenas actuaciones? ¿O todo lo que rodea actuación de siniestro le va como no me a Vigo? ¿No es lo que os hicimos ahí? ¡Hey, hey, Vigo! ¡Hey, Vigo! Nosotros hemos decidido cambiarnos el nombre Nos llamamos Sigue, Sigue Vigo A segunda Pero ganando 4-0 Bien Un, dos, dos, tres Hey, hey, Vigo, que me voy a marchar Hey, hey, Vigo, I don't wanna dance Hey, hey, Vigo, I love only you Hey, hey, Vigo, let me drop you three Hey, hey, Vigo, ya son it time Everybody's singing the blues tonight Nah, nah Hey, hey, Vigo, see you tomorrow Hey, hey, Vigo, live with sorrow Hey, hey, Vigo, show you with my baby Hey, hey, Vigo, let me drop you three Hey, hey, Vigo, that's all it time Everybody's singing the blues tonight ¿Qué pasa? ¿Os vais para Madrid en furgoneta, no? Sí Andando, andando Corriendo detrás de la furgoneta ¿Cómo es eso? Se habían quedado Julián Soto y Miguel Y entramos, segundo y yo, para tocar la batería y el bajo El beneficio de todos ya fue un disco que se vendió muy bien Fue el disco de oro y tal y luego ya el directo pues fue muy bien Era un momento cojonudo, vamos Iba mucha gente a los conciertos, hacía muchos conciertos, estaba muy bien Y aparte de dos de un golpe, la verdad es que se notó bastante, supongo, ese cambio Y ponerse a cantar allí en primera fila Su pecado y su condena Su pecado y su condena Su pecado y su condena Todo por la navia Y recibesme todo por la nariz Era Medellín, su tierra prometida Era el pueblo blanco, su pana y su alegría Y no era un camello, sino una caravana La que le pasaba la materia colombiana Y era que estudiaba geografía americana Era que amaba a Tony Montana Era el pegamento y las colas industriales Sus otras pasiones, sus efectos personales Todo por la navia El Cliff Smith, todo por la nariz Era que ya no quería Era la波ada Anteriores Quasiones Era que oía a su madre que decía que ni conoces, ni de su perico se reía Era el placer para su cintuitaria, todo lo que entraba fuera línea, fuera raya Y era que despacio y poco a poco su tabique se había desgastado, se había ido a pique Y era que escuchaba el consejo del vecino, haz como yo y por tu humo de platino Todo por la napia Todo por la napia Todo por la napia Medión Barrioùng a madona Todo por la napia Barrio de la madona ¡Gracias! 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 Yo aquí pincharía el de... Y lo otro no. Lo otro yo creo que está bien. Translate. Quiere otro, adiós. Three Line, three line, Three Line no todo, tú. By the whole photo, I'll get him as loud as I can, but we can't blow up any more speakers because we don't have any more. Okay. Que dice... Que dice que... Que te vayas a tomar por el culo y que toques. Okay. ¡Venga va! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo comentemos ... ¡Gracias por ver el video! Cultura Popular, vuestro último LP, es como una historia, un cuento que hacéis del pop español. ¿Cómo se os ocurrió hacer un trabajo, producir un trabajo tan enciclopédico? Aprende el tránsito. Un poco de vino. Estaba comentando yo con el equipo del programa que vuestra pérdida de acento gallego es dramática. Estáis todo el día por ahí viajando y creo que no os queda nada de vuestras viejas tradiciones, no os queda nada de gallego. Nuestro chiste de gallegos favorito es cuál es el día del gallego, el día del gallego es el día menos pensado. Estamos muy contentos, enhorabuena, siniestro total está en Miami en este momento. Nos van a ofrecer un espectáculo y estamos escuchando un poco de su directo aquí en el programa Fuego Rock, el programa de los ponqueros también en la ciudad de Miami. Claro, venga, ¿y mañana tocan entonces o qué? Sí, 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 es nuestra obligación. ¿Y qué con Ayatola? Pues supongo que tendremos que tocarla, sí. Claro, lo clásico, se sabe. Tocaremos de todo, pero... No, sí, se sabe. En Cali también, oye, es punky desde... Cali-Colombia. Sí. Es punky al piso, mano. ¿En Cali? Cuya récord, escorbuto, toda la vaina. La ventura, la ventura, la ventura, la ventura... Llevar muchos años significa, fundamentalmente, dos cosas. Una, que no hay que bajar la guardia en el ritmo del trabajo y luego que cada cosa que hagas tenga un sentido también, porque no vas a seguir repitiendo fórmulas. Preferimos que nos digan que estaba mejor lo antiguo que lo nuevo antes de que nos digan que estáis haciendo lo mismo que toda la vida. ¿Qué poción mágica se tiene para estar tantos años ahí y que la gente siga yendo a saber por qué? Vino, cordado... Vino, en general... Blanco... ¡Vino blanco! 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 ¡ Digamos que yo nunca pensé que los iba a poder entrevistar Y hoy elos aquí Ellos son los señores de Siniestro Total Y créanme que estamos realmente contentos de que estén aquí Señores, bienvenidos Hola, muchas gracias Gracias Hagan su micro cada uno ahí para que puedan hablar Y se pongan a la banda Nos vamos a divertir Pues como olvidaron los años 80 con Baleares sobre Tutumba Que fue una rola que aquí en México pegó durísimo Y toda la banda lo recuerda por eso Y pues que desgraciadamente no habíamos tenido la oportunidad De tener un disco, un material de Siniestro Total en México Y era muy difícil conseguir algo, ¿no? A pesar de que tenemos el Chopo Que el Chopo aquí es como un lugar donde se encuentra de todo De todos lados del mundo Fue muy difícil poder encontrar algún material de ellos De hecho, para la entrevista yo sufría porque no encontrábamos nada Pero tenemos ya un nuevo material Del cual vamos a ir platicando poco a poco Y les vamos a ir diciendo cómo está la acción con Siniestro Total ¿Dónde van a presentarse? Tocamos esta noche en Bulldog A la una Una hora magnífica Después de la hora de las brujas Después está todo el mundo ya más Más brujas Sí, claro Más brujas Y ya está todo el mundo ya más Y ya está todo el mundo ya más Y ya está todo el mundo ya más Más brujas Y ya está todo el mundo ya más Más brujas Más brujas Se ha hecho un bermú Es una cosa que pasa en Galicia Que no creo que pase aquí Porque es una cosa muy extraña En Galicia, en los pueblos Por la mañana Cuando hay fiesta Llega la orquesta que toca Entonces al salir de misa Toca el grupo Para el alcalde La hija del alcalde Y los vecinos que están tomando el bermú Para que vean Que tal es el grupo Que va a tocar esa noche Entonces bueno Nosotros lo pusimos así un bermú Al disco Y probablemente se quede con ese título Porque Y al venir aquí ¿Les podría inspirar Para hacer ese medio disco Que les va a tocar Con toda probabilidad Seguro que sí De hecho le íbamos a grabar Ya antes de venir aquí Dijimos Nos vamos a esperar A ver 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 Si hacéis esto aquí Y la gente de detrás No va a volver al concierto ¿Entendéis? Podéis bailar Todos ahí abajo Todos ahí abajo Conmigo Se puede rellenar Hay cambios No vamos a seguir al concierto Mientras haya Algumas o personas Que no hay en el escenario A ver Por culpa de uno Se va a joder al concierto Culpa de este Se va a joder al concierto Muy brollo Muy brollo Güey No Muy brollo Tío Qué pasa Güey Chico es su padre Primo tierno No Talking USA Son chico Son chico Son rampu Ya Seguimos Digo 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 La tecnología y el cerebro de Grandío lo permiten pues vamos vamos grabando a trozos y luego la idea es mezclar con Joey Hardy en Memphis a final de año No mezclamos EMFIS con Joe Hardy porque la tecnología, el cerebro de Randy no da para más. Venga otra canción. Qué problema, qué problema hay. Segundo no le guste. ¿Le gusta? Sí está, ya está. Hay que grabarla bien y ya está. El final. Hombre, a mí me parece muy bestia. Es que suena, hay que afinarlo bien porque es muy duro, porque es una segunda con mi voz. Es muy muy duro. Si afina bien queda en puta madre. Si afina por Dios, suéltame a la vida, suéltame al dolor. No está a tiempo ¿no? Sí. ¿Está a tiempo? Hola, Juliánito. ¿Cómo se va? Salud, voy a saludar de aquí. Vale, vale. Ellos quieren presentar su próximo trabajo de una forma diferente a los anteriores. Hacen una mini gira en la que además de presentar su trabajo quieren contar qué es lo que están haciendo. Y para eso me han llamado a mí, que soy sin duda el que mejor pueda hacerlo. Y entonces, efectivamente, yo os acompañaré en la gira de presentación del disco justamente para ser el narrador de esa historia, que es una historia característica de músicos, de blues, de ventas de Alma al Diablo, de sensaciones fuertes, de vidas extremas. ¡Vamos! 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 Venidos a la fin de los dolores, de los horrores, de los sinsabores, de las cojones... ¡¡Cresto! Saberlo de una vez Era el alfabeto al derecho del revés Y no sabía inglés ¡Qué bajo llegamos! ¡Bajo hemos llegado los dos! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Y pilla a la chica! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Y pilla a la chica! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Mata al malo! ¡Y pilla a la chica! Jack Griffin ha llegado al final del camino Arre y sangra pues El ficho Pues llegué en el 2001 Y la cosa estaba muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal Me acuerdo, fue el año, creo, si no fuese, fue el siguiente Fue el año de Operación Triunfo Todos vivimos en América Vean ustedes, aplaudan el caballo de O'Connor, Jody Kempel Vivo en América Dios existe y es americano Vivo en América Hay una cruz de este a este norte a sur Vivo en América Vivo en América Dios existe y es americano Vivo en América Hay una cruz de este oeste de la sur Vivo en América Y se tocaba muy poco de aquella Y tocaban mucho los de Operación Triunfo, efectivamente Y fue el año del 11-S Y poco más, no me acuerdo mucho más Que yo era más joven He envejecido mucho en seis años, mucho Vaquero, forastero Cuatrero de tres al cuarto Y pocas muescas en tu col Caballo, dromedario Y el ganado sin barcar Forajido de trabajas Matón que mata mal Cuernilado, pati corto Coyote fracasado Divirtiendo a los turistas Por un marco alemán Hay ochocientas balas En mi cinturón Dime por franqueres Que te atraviesa el corazón Me llamaron, dije que sí Fui a verlos, a ver de qué iban Dije ya a ver qué hacen ahora Y... Aunque me había escuchado los discos Pero bueno, digo por oír el directo Yo lo veía un poco como que ya estaba todo dicho Ya venían de bajada Yo soy gallego, soy gallego, besame Hi, my name's Joe Hardy I'm in fabulous Glifia To work with Siniestro Total Six records we started in 1932 My wife and I came To Glifia We love Perfebis We love Siniestro We love Casa de Tolos What is... What is... Bésame 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 Soy gallego Soy gallego Bésame Música Soy un anormal que se aburre todo el día Soy un día que se pasa de anormal Soy una semana que tiene siete días Soy un irlandés que se aburre todo el mes Soy un finlandés que sale de madrugada Un amanecer nórdico y lapón Soy una nación con más de una provincia Una cantina con más de una canción Esto es un playback No hay banda detrás No dejes de cantar que no deja de sonar No dejes de cantar que no deja de sonar Me dijiste que se lo metía en gallego No, te dije que metieras el final solo Y luego dijiste en gallego No, tonto, que eres tonto Bueno, prueba el final, hombre El último Vale, vale Popular, democrático, incentivo Popular, libre y nacional Popular, democrático, incentivo Y ahí cuando no está Realidad Las cosas cambian poco Nosotros fuimos allí Porque Reisa estaba metido En la organización De una especie de festivalillo Que se hacía en el Cine Salesianos de Vigo Y entonces nos dijo Oye, eso que estáis haciendo por ahí ¿Por qué no le ponéis un nombre? Dijo, coño, por lo que dijo La compañía de seguros Sin esto de total Nos pegamos la hostia El 20 de agosto del 81 Y entonces nada Fuimos allí Organizamos un repertorio En 10 días Tuve que aprender a tocar la batería Compusimos las canciones Y a tocar En la batería Ángel González El poeta de las baquetas Yo creo que sí Que sí Que hay mucha diferencia Todos los arcados Mueren empalmados 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 Mucha diferencia en todos los sentidos No sé, musicalmente mucha, creo Cuánta puta Y yo qué viejo 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 Y hombre, somos mayores Mayores más sabios El abuelo Soto En la guitarra Damos caballos Cambió bastante el repertorio Ya no toca el segundo el bajo No sé si es bueno o malo La verdad Se han cambiado cosas Desde luego se han cambiado cosas Porque no sé usar el dedo pulgar Más que para sujetar la púa Y bueno, sí Supongo que el sonido ha cambiado Es menos funky en general Aunque el grupo no fuese un grupo de funky Sí tenía una base mucho más funky Ahora es más rock clásico A lo mejor Y no sé Supongo que el repertorio Pues efectivamente se ajusta A la medida de lo que se puede hacer ahora De actitud mucha más Bueno, de actitud toda Vamos Ahora no pasa ¿Qué más quieres, tío? Mira ustedes Para que el mal exista Hace falta que el mal Se reencarne en un saxofonista Y alguien que toca los teclados Jorge Beltrán, nada más claro Ahora también, que está muy bien Señor comisario Señor comisario Señor comisario, me lo juro Yo para los bolos me afeito Bueno, pues con barba o sin barba Pero se puede llegar a hacer Es increíble Procede del calvario Y recula delante de la tía barbón No importa Está bien Es bien así No pasa nada No te sientas pepero Ni nada por lo estilo Por eso, no, no Si en realidad Oscar Aventaño en el baje No, se está tocando de puta madre La verdad es que muy bien Vamos a sacar un directo Del 25 aniversario O sea que Bien No sé, pero Yo no quería recordar Hace 25 años Pero Germán Coppina Y dijo Exterminio Y de aquella dijeron los curas Que no volviéramos a aparecer por allí 25 años después O bien se murieron los curas Que dijeron eso O bien tienen un Alzheimer De caballo Y bailarás sobre tu tumba Y bailarás sobre tu tumba Y bailarás sobre tu tumba Do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it, do it One, two, one, two, three ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expandió el universo, es contado el contexto ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en Asia o acompañados? Juro que esta canción sale en un libro de religión de Don Bosco ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar El día del carbono del catorce El sustento pasado en hombre del cero ¿Y quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Y si existe más allá? ¿Y si hay reencarnación? Bajos en la galaxia o acompañados? ¿A dónde vamos? ¿Y si existe más allá? ¿Cuál es el futuro de la galaxia o acompañado? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y si existe un más allá, y si no hay cualquier afirma ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Los productos de la tierra también importan